Bienvenidos a mi canal Siriana Taro. Es una lectura para el 29 de julio 2019. Por favor, lleva lo que resuena y deja lo que no resuena en esa lectura. Vamos a comenzar. Espíritu, por favor, díganos que necesitamos saber para el 29 de julio 2019. Wow, muy bien. Ok. Bueno, wow, tenemos dos cartas de 10 y la energía por lo general es la 2 de espadas. Es muy chévere porque es sobre tomar una decisión. Veo que hay una decisión aquí muy fuerte en la vida y tiene que ser que usted está muy confundido o confundido porque hay muchas opciones sobre tomar esa decisión. Lo vemos con 7 de copas debajo de 2 de espadas. Hay mucha tensión que usted casi no quiere tomar una decisión o uno está esperando que alguien toma la decisión en vez de usted. La primera carta que vemos es el 10 de pentáculos. Eso habla de la familia, una relación muy fuerte, muy estable. Es la carta de Capricornio, Virgo y Tauro. Y eso habla de la riqueza, la abundancia, de la casa, del trabajo. Y eso es ganar la lotería. Es muy chévere, pero no simplemente es suerte. Es algo en que usted ha trabajado y ha trabajado muy duro para conseguir lo que usted tiene. La segunda carta son los amantes. Y eso puede ser que se trata con la familia o un amor. O puede ser una decisión que es muy, muy, muy importante en la vida. Y usted tiene problemas con tomar esa decisión o usted tomó una decisión sobre la relación, la familia o el trabajo. Tomó la decisión y usted se siente que, wow, que eso fue la mala decisión, que voy a perder todo o algo así. Porque uno se siente la desesperación en las 5 de copas. Aquí en las 5 de copas vemos una persona que tiene mucha tristeza, está con mucha lástima, está destrozado. Este hombre está destrozado con la decisión o la pérdida del amor. Y esas son las copas. Aquí los amantes es la carta de Géminis. Aquí hay 5 de copas. Copas son de Pisces, Cáncer o Escorpio. Luego tenemos 10 de espadas. Esa es la energía de Libra, Géminis o Acuario. Y eso es algo que se acaba o se acabó violentamente y ya no hay más. Es cuando termina un ciclo. Puede ser que se acabó esa relación. Pero vamos a ver qué dice Espíritu sobre esa situación. Porque se nota que es sobre amor. Voy a sacar unas cartas de las sirenas. La primera sirena es el deseo. Es el deseo. Uno quiere a una persona. Hay una separación. Alguien se rompió o se separó de su pareja. Y es cuando uno está ahí esperando y como quiere a esa persona y casi medio obsesivo. La próxima carta que sale es Endurance, que es hay que seguir. Hay que seguir para adelante. No ha acabado la situación. Usted tiene que ser más fuerte. Y al fin dice que eso es la llegada. Cuando se termina un viaje, establecimiento, una construcción. Y cuando uno está más relajado. Pues ya uno está en la mitad de esas emociones. Y dice que usted no puede parar ahí. Usted tiene que seguir adelante. Y usted va a llegar a un lugar en donde usted se siente bien y cómodo y tranquilo. O tal vez usted tiene que regresar a su casa con su familia. La primera carta dice que usted tiene que sanar asuntos de la familia. Que usted, su vida de amor recibe beneficio si usted perdona a sus padres. Pues puede ser que sí, que hay un problema con sus padres. Puede ser que ustedes están experimentando un divorcio. Aquí dice que no hay suficiente atracción o química para mantener esa relación. Que hay una persona que quiere a otro y la otra persona no quiere. Eso es encima de la carta en donde, es encima de esta carta que dice lo mismo. Que hay una persona que quiere y hay otra que no. Y eso es difícil. Puede ser que hay una obsesión acá. Eso es llamando a su alma gemelo. Usted, sus oraciones, afirmaciones y visualaciones ayudan a traerlos juntos. Puede ser que es otra persona o puede ser que usted necesita ayuda. Ok, usted necesita dejar a esa persona un rato y hay que hacer trabajo, su propio trabajo adentro. Y luego ellos regresan o es otra persona que usted estaba gastando tiempo con esa relación que ya se acabó. Voy a sacar una carta que dice Nemetona es el espacio sagrado. Usted tiene que crear un altar o visitar un lugar poderoso para conectarse con el divino. Wow. Ok, usted tiene que rezar. Dice que usted tiene que conectarse con el divino. Usted tiene que hacer los rituales y oraciones. La segunda es Brigitte es que no pares. Ok, usted tiene que seguir con lo que usted cree es la verdad. No se rindan. Esa carta dice que no se rindan. Y al fin tenemos Ischel. Es la curandera. Usted eres un canal por el poder que sana del divino. Wow. Que usted puede ser que usted tiene un poder muy fuerte, una conexión con el divino o con Dios. Que le va a ayudar en esta situación a llamar más gemelo. Hay meditaciones que usted puede hacer para atraer el amor. Por favor, hágalo porque usted lo merece. Gracias por escuchar este video. Y por favor, déjame un comentario sobre cómo eso resuena en la vida. Y por favor, hágame clic, me gusta o suscribirse a mi canal. Gracias y que tengan un bello día.